Reciclar cada día es un tostón. Separar, doblar, retirar precinto y luego la recogida selectiva. Ahora imagina reutilizar una caja un mínimo de 6 veces y olvidarte del reciclaje de las de un solo uso. MediaMar ya utiliza nuestra solución Capsa 2 en 1. Pásate a la reutilización y simplifica tu reciclaje mientras ahorras costes.